Hey, hola gente, habla Ganty, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video sobre Chumazuno Valkyrie. Ya ha salido el capítulo número 82, ya hablamos de él en los spoilers, y ahora tengo que resumirlo y además hablar sobre los detalles importantes del capítulo. Pero antes debo mencionar una cosa muy importante. Como sabrán, anuncié que el capítulo salió en mi cumpleaños, el 25 de septiembre. Mucha gente me saludó, pero además, mucha gente me fue a seguir a mi Twitter para llegar a la meta de los 2.000 seguidores. Por lo tanto, quería agradecer con un fuerte abrazo desde aquí a toda la gente que hizo ese lindo gesto. En serio, muchísimas gracias. Y a todos también los que me saludaron por Instagram, por Twitter mismo, o también por los comentarios de YouTube, fueron muchísimos. Ahora bien, vamos a hablar sobre la pelea de Leonidas vs Apolo de manera general. Verán, se ha filtrado un spoiler de la revista donde se publica el manga, donde se menciona que el siguiente capítulo será el final. Tal vez el capítulo siguiente será un capítulo doble, como ya nos tienen acostumbrados cada que termina una pelea. Pero ese no es el problema, siento yo que la batalla de Leonidas vs Apolo ha sido una batalla demasiado breve. Yo la sentí que se fue volando. Además, apenas creo que la batalla está entrando a lo que viene siendo su clímax. No está terminando el clímax. Siento que fue demasiado apresurada. Pasamos de una batalla donde se desarrollaba muy bien a los personajes, como era Nikola Tesla y Besebu. Había una buena conexión entre ellos. A esta batalla donde apenas los personajes empiezan a tenderse y ya están dando por finalizado el combate. No sé muy bien a qué se debe esto. No quiero adelantar ninguna conclusión, así que espero en serio de que aquello sea falso. Porque esta batalla tiene muchísimas cosas más para trabajar que no se van a poder subsanar en tan solo dos capítulos más. Principalmente por el lado de Leonidas, el cual siento yo que le falta más desarrollo. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Por otra parte, vamos a hablar de un hecho muy importante que surge gracias a este capítulo. Y es que Apolo demuestra ser un dios, un personaje que ama a los humanos. De hecho, va más allá. Ama a cualquier ser viviente, sin importar su apariencia externa, sino lo que verdaderamente siente. Si eres un ser que vea el futuro y busca mejorar constantemente, para Apolo eres hermoso. No importa si eres el ser más desagradable y asqueroso que la existencia haya parido. Y este capítulo lo va a dejar en claro. A lo que yo voy y que me parece importante destacar, es que mucha gente le tenía odio a Apolo y lo confundía drásticamente con el dios Poseidón. Diciendo que eran igual de molestos cuando no es el caso. De hecho, diría que Apolo es el más serio y maduro en esta batalla. Y más bien, Leónidas es un personaje que sigue viviendo en el pasado y odiando, sin poder superar sus traumas. Algo que en este capítulo dejaría atrás gracias a las palabras del mismo Apolo. En pocas palabras chat, Apolo God. Se podría decir que Apolo practica el estilo de vida estoico. Y si no saben que es estoico, bueno, tendrán que buscarlo en internet porque es muy larga la explicación. Ahora bien gente, creo que va siendo momento de comenzar con este video. Para que se entiendan a lo que estoy mencionando. Como siempre, no olviden suscribirse si son nuevos porque, para sorpresa mía, hay muchísima gente que ve los videos pero no está suscrita. No les cuesta nada y así seguimos creciendo. También pueden compartir este video y obviamente dejar su like para que YouTube lo siga recomendando. Además de seguirme en Twitter donde discuto y hablo sobre mis mangas favoritos. O en Instagram donde subo cosas que no tienen nada que ver con el canal. Dicho todo eso, comencemos de una vez con el capítulo 82 de Chumazuno Valkyrie. Que se titula de la siguiente manera. El capítulo comenzaría directamente donde nos quedamos en el anterior episodio. Vemos a las ninfas, semidiosas y otras criaturas divinas femeninas llorando al ver al dios Apolo en ese estado. No puede ser. De ninguna manera el señor Apolo está luciendo de esa forma. Y vemos que Apolo está estrellado contra el suelo en una pose ridícula que solamente se compara a Yamcha. Su trasero está para arriba y su cara aplastada en el suelo. Verlo resultaba hilarante. Por otra parte, Leonidas lo observaba parado mientras fumaba un puro. Heimdall interviene. Leonidas ha hecho un poderoso contraataque. El indomable rey de Esparta finalmente derribó al dios del sol. Y el mangaka nos da una vista bastante peculiar de Apolo. Tal vez no fue el mejor ángulo o lo hizo a propósito. Un silencio sepulcral absorbe toda la arena. Y en ese momento los humanos intervienen. Asombroso, ha cambiado la situación con tan solo un golpe. Así que este es el poderoso rey de Esparta. Todos lo miran. Mientras su comandante así como el resto de guerreros espartanos inflan el pecho. Gritando a todo pulmón. Esparta. Mientras tanto, las Valkirias también se emocionan. Brunilda grita de emoción. Y Gere está emocionada que no puede expresar su felicidad. En realidad golpeó al señor Apolo directamente en la cara. Y se nos vuelve a mostrar a nuestro dúo de Valkirio humano favorito. Glock y Jack de Stripador también están observando la batalla desde la habitación de Glock. La pequeña Valkiria está súper emocionada y salta de alegría. Asombroso, asombroso. No para de repetir. Incluso después de un ataque como ese, no puedo creer que no se haya caído. La Valkiria está emocionada por su hermana y por el señor Leónidas. Al igual que ella, Jack de Stripador hace un comentario serio. Tremenda fuerza mental y cuerpo tan formidable. Esparta es un pueblo verdaderamente aterrador. Dice con una voz siniestra. En un principio, Glock queda impresionada por sus palabras. Pero luego hace un puchero y un gesto de molestia. Se acerca entonces a Jack de Stripador y lo empieza a inculpar. Apuntando directamente con sus dedos. No es solamente Esparta. Lo que toma por sorpresa a Jack. Y es que la Valkiria está molesta que solamente Leónidas se llevara toda la atención. ¿Con quién crees que están peleando? Mi hermana, Gerebur, es la más temible de las trece Valkirias cuando se enfada. La imagen de mi hermana derrumbándose al estar furiosa ni siquiera yo la he visto. Eso es seña de que puedes confiar en ella. Así es, le dice Glock. Mientras aprieta con emoción y con fuerza sus manos y se acerca a ver otra vez el televisor. Lo interesante de acá es que se nos muestra que la pequeña Glock se lleva los peores momentos de todas sus hermanas. Al mostrándose un recuerdo donde es gritada por su hermana mayor, Gerebur. De hecho lo comenté en Twitter. Muchísima gente cree que Glock es un personaje irritante y muy molesto. Sin embargo es una de las más amables y tímidas, posiblemente compitiendo con Gere. Y tan solo se molestó con Jack porque en su momento apareció de la nada y la empezó a ahorcar. Sin embargo, aunque todo parecía emocionante, la pequeña Glock sentía miedo. Y apretando sus manos se pone a rezar. Da lo mejor de ti, hermana Gerebur. Y vuelve a ver la escena. Sin duda alguna tiene miedo de volver a perder a otra de sus hermanas. La indomable Gerebur empieza a reírse y le grita a Apolo. Oye, esta es muestra de nuestro nivel. Dios Narcisista. Y acá viene el momento que anticipé al inicio del video y que lo mencioné en los spoilers. Keimdall vuelve a interrumpir. Creo que tenemos un ganador aquí, no es así. Keimdall está por dar de ganador a Leónidas. Lo extraño es que se supone que es una batalla a muerte. Así que Leónidas no parece muy muerto que digamos. Cuando justo en ese instante se ven los dedos de Apolo empezar a moverse. Lo cual alarmaría gravemente a Leónidas. ¿Quién consideraba haberlo matado de aquel golpe? No. Bueno, el sol sigue brillando. Aún no se ha quemado. Comenta Heimdall con muchísima emoción. Pues aún tenía batalla que seguir contando. Apolo levantaría su cara ensangrentada. Mientras todas las mujeres que lo aman y adoran gritarían con pavor y miedo. Al observar lo que le había pasado en su belleza. Apolo tenía una gran cicatriz en su cara. Cicatriz que goteaba y era profunda. Partía la mitad de su cara. ¿Cómo puede ser? El dios que se jactaba de ser el más bello de los cielos no alza la mirada. Apolo parece cohibido con cierto temor y vergüenza que todos lo vean en ese estado. He de comentar que la cicatriz que tiene Apolo es similar en ciertos aspectos a la cicatriz que tiene Leónidas. Heimdall vuelve a comentar. La luz ha hecho trizas y ante esas palabras Apolo vuelve a caer de cabeza al suelo. Apenas podía levantarse. Estaba gravemente dañado por aquel único ataque. Una vez más las fanáticas mujeres y adoradoras de Apolo gritan asustadas. Ya no celebran ni se emocionan. Señor Apolo no puedo ver más de esto. Tapando sus ojos. No te metas con Esparta, comenta Leónidas mientras se acerca. Ahora vete a dormir. ¿Acaso no prefieres ocultar tu horrible apariencia? Comenta Leónidas. Y justo en ese momento una voz seca, fría y seria saldría de la boca de Apolo. ¿Horrible? Todo lo contrario. El mismo Leónidas parece sorprendido. El monólogo continúa. Con esfuerzo Apolo vuelve a levantarse. ¿Acaso no comprendes lo que digo? He quemado mi alma solo para derrotarte. La versión actual de mi ser que aún está luchando es incomparablemente hermosa. Aunque destrozado, hecho trizas y con la cara imperfecta. Apolo se levanta y brilla como nunca antes lo ha hecho. Incluso más que antes. Su luz apacaba a cualquier otro. No sentía ni vergüenza, ni pudor, ni miedo a cómo lo vieran los otros dioses o lo que pensaran. Esa actitud retadora sorprendería al mismo Leónidas. No se esperaba de ello. Esperaba que el dios narcisista oculte su cabeza en el suelo. Avergonzado, pero no sucedió. Los dioses empiezan a murmurar. Hermosa, solo se está haciendo el fuerte. Lo han hecho trizas, así que ya no hay más que decir. Se golpearon de frente como idiotas, entonces ha acabado así. La condición de tu cuerpo es importante, ¿acaso no lo entiendes? Los dioses, que en teoría deberían apoyar a Apolo, que en teoría deberían admirarlo, sienten envidia, celos y odio hacia su persona. Lo consideran un narcisista, un dios de cuarta, alguien que no se toma en serio nada. La figura de Apolo se mantiene recta. Escuchando como sus hermanos y aquellos que deberían tener la empatía, simplemente hablan mal a sus espaldas. Algo nunca te he visto con ningún otro dios. Incluso aquel que lo odiaba y que negaba ser su amigo, que lo veía con odio, siente empatía por Apolo. Y siente un odio por aquellas personas que lo subestiman. Gruñendo de ira, Ares se levanta para apoyar a Apolo. Esa gentuza está diciendo tonterías. En ese momento Hermes empieza a reírse diciendo, por alguna razón quieres a Apolo, no es así. Denotando que ambos son amigos, o que por lo menos se tienen estima. Ares lo niega, no se trata de eso. Es que él nunca va a desconocerse a sí mismo, comenta Ares, con bastante ira por lo que está escuchando de los otros dioses. Y además, el hecho que Ares salga a defenderlo significa un montón. De igual manera, Zeus interviene riéndose. Eso es cierto, no hay nadie que cuide de sí mismo más que Apolo. Es el dios que se conoce a sí mismo, mejor que nadie. Luego se nos muestra una frase en griego antiguo. Conócete a ti mismo. Estas son las palabras inscritas en el templo de Delfos dedicado a Apolo. Se dice que los antiguos griegos lo interpretaron de la siguiente forma. Ustedes, humildes humanos, sepan cuál es su posición, entendido. Y se observa una figura imponente y amenazadora de Apolo. Alguien completamente narcisista. Cosa muy diferente a lo que él quería transmitir. El dios de la filosofía, el dios de la poesía, de la medicina, del arco, de la música, de la profecía. Fue enviado por el dios todopoderoso Apolo. Y muchísimos otros títulos. Fue enviado por el dios todopoderoso Apolo, a quien adoraban como el dios del sol. Era una advertencia para los tontos humanos. Fue realmente así. La voluntad divina de Apolo. En verdad era alguien tan egocéntrico como para decir eso. Aunque la frase verdadera era tan solo conocerte a ti mismo. La realidad es que no es así. No, no y no. Al contrario, es todo lo contrario. Y hay una historia real que lo respalda. En la antigua Grecia, cuando los humanos y los dioses todavía estaban unidos. Había un monstruo llamado Pitón en la tierra de Delfos. Se nos muestran pinturas de aquel demonio. Que era espantoso. Y para eso vamos a volver cientos de siglos al pasado. A la aldea de Delfos original. Observando a la bestia que atemoriza a todos los humanos. Haciendo que huyan y atacándolos. Aquella bestia se ríe de manera maliciosa. Con un tono amenazante habla. Tienes miedo de mí. Téngame más miedo. Téngame más. Su nombre era Pitón. Una bestia que atemorizaba a cualquiera que se le acercara. Pitón fue desterrado del cielo debido a su extraña apariencia. A menudo atacaba aldeas humanas. Hasta que un día, la unidad de la guardia divina de Ares llegaría para auxiliarlo. Ha sido suficiente monstruo. Te exterminaremos por orden del señor Hades. Todos amenazaban a Pitón y se enfrentaron contra él. Pero pese a estar todos juntos luchando, no fueron rivales. Terminaron todos siendo humillados y aplastados por la bestia. La cual se reía desquiciadamente. Dioses fanfarrones que solo aparentan. Derrotaba a todos los dioses que iban a someterle. Ya sean pequeños o de rango intermedio. Y corriendo y alborotando sin control a la gente. Nadie era capaz de detenerlo. La gente se asustaba y abrazaba con miedo. No, me da miedo, lloraban los niños. Pero la bestia no los atacaba y solamente se alejaba en silencio. Fue odiado como si se tratara de una serpiente. Hasta que un día, el sol cesaría sobre la ciudad. Cubriendo todos los delfos. Anunciando su llegada. Mientras en su nido oculto, la bestia dormía plácidamente. En ese momento, él llega. Y con un nuevo es amable, pero serio, le pregunta. Tú derrotaste a los subordinados de mi amigo Ares. Tú eres el tan conocido Pitón, ¿no es así? La bestia abriría lentamente sus ojos para observar de quién se trataba. ¿Quién eres tú? Preguntaría amenazante mientras se pone su traje. Volvería a reírse. Esto es fabuloso. Un dios descendido. Veríamos a un joven Apolo que seguía manteniendo su brillo característico. Para cumplir las expectativas de mi dios amigo, yo mismo me haré cargo. Mientras tanto, en el cielo, Ares se alarmaría. ¿Qué? Apolo ha descendido. ¿Por qué? No, él solamente está siendo egoísta otra vez. Sus soldados le comunicarían que él había dicho que quería hacerle un favor a Ares. Por otra parte, Apolo sigue con su monólogo. El sol sale sin que se lo pidan. Las expectativas de un amigo se cumplen incluso si no las pide. Es raro ver que Apolo tiene tanto estima a Ares. Incluso cuando Ares no parece querer tener ninguna relación con él. Pitón se encontraba claramente molesto. ¿Qué? No sé qué estás haciendo. Pero no esperaba que el dios Apolo, uno de los doce dioses del Olimpo, viniera hasta aquí. Pues qué bien. No me agrada esa actitud tuya. Te haré trizas. Gritaría abalanzándose directamente contra el dios. En ese momento, para sorpresa de él y sin que pudiera darse cuenta, recibiría un puñetazo directamente en la cara. El cual le dejaría knockout. Tan solamente hizo basta un solo golpe de parte de Apolo para vencer a la bestia. La cual se retorcería de dolor poniéndose de rodillas. Apolo se pondría muy feliz comentando. Te he derrotado, supongo que yo gano. Sin embargo, Pitón se encontrará increíblemente furioso. Y trataría de levantarse una vez más, sin éxito. Solo he recibido un golpe y ya he cedido. Qué gran fuerza, sin embargo. Con bastante complicación, consigue ponerse de rodillas impresionando a Apolo. El cual no entiende por qué se esfuerza tanto. Yo no puedo ser derrotado por alguien como tú. Yo todavía no he perdido, gritaría a todas voces. Muy bien, entonces continuemos esto mañana. Tras eso, Apolo se daría media vuelta y se echaría en la cama que tiene Pitón. Me quedaré con esta cama colchonada. Tú vete a dormir a otra parte. Molestando a la propia bestia. Sin embargo, no podía hacer nada en contra del dios. Así que se resigna a irse. Y entonces, al día siguiente tuvieron un combate. Apolo volvió a ganar. Y al día siguiente de ese, otra vez Apolo vuelve a ganar. Y así, día tras día, Pitón desafiaba a Apolo. Y día tras día, era derrotado con tan solo un golpe. Hasta que un día vemos la máscara de Pitón tirada en el suelo. La bestia se encuentra rendida. No parece que su cuerpo tenga más energía para continuar peleando. La bestia está resignada en el suelo con la cabeza agachada. No puedo perder todavía. Yo no puedo perder. Aprieta su puño con frustración. Mientras a regañadientes, se niega a perder contra alguien como Apolo. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Le pregunta Apolo. Su tono de voz se escucha sereno y empático. Mientras observa con tranquilidad a la bestia. Es entonces que levantándose amenazadoramente. Y con un tono de voz mucho más grave que antes. Yo siempre he sido odiado. Y perseguido sin razón aparente. Ya sea en el cielo o en la tierra. Es lo mismo sin importar donde vaya. Porque nací siendo un monstruo. Y tengo este aspecto. En ese momento levantaría la cara a la bestia. Mostrando una apariencia desagradable. Con una boca gigantesca. Una cabeza pequeña. Y unos ojos que daban miedo. Parecía que te iba a devorar con tan solo hablar. Es por eso que a diferencia de mí. Eres elogiado por ser hermoso. Y admirado por ser tan confiable. Como un dios omnipotente. Que nació teniéndolo todo desde un principio. Por eso no puedo perder contra ti. Golpearía su pecho con convicción. Dejando en claro que tiene una voluntad inquebrantable. Una vez más gritaría. No quiero perder contra ti. Y se quitaría todas sus prendas. Demostrando que el siguiente combate. Dará todo. Y será el último. Y aunque Pitón debió haber esperado algún grito. Alguna risa. O algo en contra de él. Simplemente escuchó un. Hermoso. Apolo levantaría sus brazos con éxtasis. Y lo volvería a repetir. Eres hermoso. Eso fue lo que dije. La bestia estaba incrédula. Hermoso. Y empezaría a gritar de que no lo molestara. Y que se deje burlar de él. Pero Apolo mantendría su actitud seria. Totalmente convencido de sus palabras. No estoy brumiendo. Estoy hablando en serio. Sin creer ninguna de sus palabras. La bestia se balanzaría contra él. Esta horrible apariencia. Que tiene de hermoso este aspecto atroz. Apariencia. No me importa que apariencia tengas. La belleza está en quien eres ahora. Te enfrentas a ti mismo. Y luchas contra tu alma ardiendo. Todo eso te hace hermoso. Tú no sabes nada de mí. Gritaría la bestia. Volviendo a atacar a Apolo. Sí que lo sé. Le diría. Porque yo soy como tú. Entre las palabras de Apolo. Se sentía la confianza. Y la amabilidad. Además de una sincera verdad. ¿Fue acaso Apolo un brillante dios. Todo poderoso. Todo el tiempo. Nació de esa manera. La respuesta es un rotundo no. Apolo anteriormente fue reconocido. En el mundo de los dioses griegos. Por ser. Como un dios ordinario. Sin embargo. Se convirtió en el dios de la filosofía. El dios de la poesía. El dios de la medicina. Del arco. De la profecía. Del boxeo. Apolo había dominado cada una de sus habilidades. Con las cuales no nació. Todas y cada una las adquirió. Con sangre. Y un gran esfuerzo. Mostrándonos. Como trabajó día y noche. Viento y marea. Para conseguir cada uno de esos títulos. Y el dios ordinario. Que no tenía nada. Ni a nadie. Figura entre los doce dioses del Olimpo. Con el tiempo. Incluso fue alabado como el dios del sol. El replanteciente dios Apolo. La luz del sol aparta la lluvia. Y aquella confesión. Haría que los ojos de la bestia. Empiecen a lagrimear. Tú y yo somos iguales. Se preguntaría. ¿Qué significa no ser hermoso? Le pregunta para estar seguro. Algo que Apolo confiesa. Alguien que se conforma con el presente. Y deja de avanzar. Una persona que descansa cómodamente. En su felicidad y fortuna presentes. Eso es alguien que no es hermoso. Porque quien se conoce a sí mismo. Sabe que eso no es suficiente. Quien se conoce a sí mismo. Sabe que aún es débil. Quien se conoce a sí mismo. No teme a cambiar. Quien se conoce a sí mismo. Debería estar orgulloso de su belleza. Apunta Apolo. La belleza y el calor que emitía aquel dios. Era inigualable. Nunca antes. Alguien había transmitido ese mensaje. Ni hablado así con Pitón. La bestia se sentiría reconfortada. Por primera vez. Alguien se había preocupado por ella. Agacharía la cabeza. Sus pisadas se volverían pesadas. Y apretaría los puños. Mientras sus lágrimas empiezan a caer. Pero le echó daño a tanta gente. Apolo lo miraría. Juzgando su reacción. Para luego comentar. Una serpiente a la que se le pisa la cola. Puede morder a una persona. E incluso se lanzaría el ataque. Para salvar su vida. Quizás sea tarea de los dioses intervenir. Antes de que se convierta en una guerra. Dejando en claro. De que Pitón actuó de esa manera. Por todo el rechazo y el odio que sintió. Pero que si no decide cambiar. Los dioses tendrán que actuar. Así que es el momento clave para que la bestia tome una decisión. Apolo le da la espalda. Ya he tenido suficiente de estas vacaciones. Me voy a casa. Gracias por tu agradable cama. En ese momento. Pitón entiende todo lo que él había dicho. Entiende sus palabras. Y le grita. Yo no voy a perder. No pienso volver a perder. Gritaría mientras Apolo se va alejando. El dios lo miraría con una sorpresa. Y le diría. Exacto. Esa es tu belleza. Apretando el puño. Y dándole su bendición a Pitón. Luego de eso. El suerte me daría de salir. Y la gente se asomaría para ver a la bestia. Viendo como ésta se despide del dios. Desde entonces. Pitón dejó de atacar la aldea de Delfos. Permaneció en la tierra de Delfos. Construyendo un templo en honor al dios Apolo. Y en aquel templo. Se dice que estaban las palabras de agradecimiento. Que el dios le había dicho. Conócete a ti mismo. De regreso con los dioses. Ellos comentan. Por eso aquel que se conoce a sí mismo. Es quien puede seguir superándose. Es por eso que Apolo es el más fuerte. Leónidas queda sorprendido y sin palabras. No esperaba que el dios actúe de esa manera. Más ahora que ayer. Y aún más que en este momento. Para volverme más hermoso con mi alma ardiendo. Sería la poesía de Apolo. Mientras se vuelve a levantar con las piernas firmes en el suelo. Leónidas abriría la boca de sorpresa. Sin creer que era lo que estaba viendo. El dios no agachaba la cabeza. Y actuaba rudo. Parece querer lucir genial. Joder. Leónidas respondería a los sentimientos de Apolo con igual intensidad. Demostrando que está listo para darlo todo en el siguiente combate. Será la última danza entre Leónidas y Apolo. A ver quién da todo para vencer. Tengo unas malditas intenciones asesinas. Apretaría su puño destrozando el puro que tenía en sus manos. Voy a matarte con todas mis fuerzas. La furia de Leónidas se transmitiría en su mirada. Apolo haría un gesto de inconformidad. Rey Leónidas de Esparta. No me gusta tu lengua, eso es. Pero debo admitir que el golpe anterior fue hermoso. Aquellas palabras resonarían en la cabeza de Leónidas. Como si hubiese deseado escuchar eso durante toda la pelea. Tú también eres alguien que se conoce a sí mismo. Ideal mar diente. Entonces solo hay una cosa por hacer. Justo hasta saciar el corazón. Quemaremos nuestras almas hasta los huesos. Y de esa manera terminaría este capítulo. Con Apolo estando listo para desatar todo su poder y furia en contra de Leónidas. Para corresponder a sus sentimientos. Por cierto gente, no se olviden que el 1 de octubre tendremos el primer podcast. Junto a otros invitados que también suben Chomazono Valkyrie. Será a las 12 y media hora peruana.